bien educado también a cemento quiero ver porque si usted llega digamos a otro lugar es así de que un niño no hace eso con una pierre te recibe el bichito ahora es cierto es como este sustito vamos a ver pues hagan memento y usted se hace mento usted se hace mento, ah si mento con penas a ver voy a hacerle mento hagan memento pues ahora ellas háganme mento, háganme mento, háganme mento, soy tu tío mento, ah ya le he quitado la pena, mento por favor ah gracias, gracias, gracias mento, mento eh a todos los niños que bonito va viejo como se llama usted? Katherine oye, te hablo como se llama usted? Katherine que bonito el nombre y usted? es que ella me gusta Marisela Marisela Yamilet y usted? Nayeli Nayeli como se llama? Nayeli Nayeli de muy pocaya Nayeli llama igual que la Nayeli y de la que más me parece la Nayeli, verdad? no, se parece más la de los alimentos no, no, yo digo de ella pues de ella y es bien linda ajá cuatro años de cálcula, dos ella? la chiquitita un año ocho meses dos años, cuatro dos años, tres meses y todos los años del señor no, ella, ella y ella ya son sobrinas no tiene varón de tu papá solo niñas tiene ¿cuántos años tenés? ¿cuántos años tenés? ocho seis y ella? su hermanita dos dos años, tres meses ¿tá más? no, la mayor ¿tá más? hay otra, la más grande él solo... y ella, ¿cuántos años tenés? ah él solo pega hembras y ustedes son los varones porque ella se ha querido una niña y usted solo sí y tú una hembra pero ajá también es cuestión de suerte ajá ¿quiere muñeca? sí le gusta la muñeca le gusta la muñeca le gusta la muñeca le gusta la muñeca no crea, ya existen los teléfonos mientras hay un teléfono no hay mente sana ya mire ve, ¿sabes lo que quisiera yo para todos estos niños así? ajá adiós niñas no, de que quizás este... reunirles en un lugar aquí va y venirles a enseñar una película o algo que ya así en grande ajá ya ya y después de eso un refrigerio un refrigerio caballo pero que solo sean niños fíjese que... ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de una escritora que vino a visitarnos a... a... ¿cómo se llama? cuando estábamos sembrando los limones empezando y que nosotros íbamos a ir para... 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 para Cancún a la que yo molestaba y... que... que me tocaba así el pecho y se le daba ajá ella quiere hacer algo con niños ajá no sé si... te comentó a vos Bessy no... hasta ahora me escribió Lili y me dijo... este... yo voy a seguir orando siempre por ustedes vaya entonces... este... ella quiere venir a hacer algo para niños ajá pero ella va a una iglesia entonces... ella lo que quiere es venir a hacer pero... una fiesta infantil pero... compartir la palabra de Dios también sería bueno eso aquí entonces aquí está bonito porque aquí son bastantes niños y... y como dicen se ve que todavía están... a la humildad ajá exacto que todavía están en el punto donde... donde pues si no andan... no hay tanta maldad en el corazón de los niños si... eh... pero igual hay que ver con... porque si son católicos hay que ver si están de acuerdo que reciban una enseñanza acuerde si acuerde que es un niño y... y la palabra de Dios queda o no... siempre al mismo Dios adoramos pues... claro pero como a veces los... los que son bien religiosos no... no piensan de esa manera salud que le traigamos que le cuándo... que decís una muñeca una muñeca quiere? cuando vengamos que le traigamos una muñeca 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 va y te vamos a tener una muñeca aquí te voy a tener una muñeca rojita y la van los pañanos y... está grande esta muñeca yo pensé que ella se había olvidado ella es bien sorriente venga venga a decir que quiere una muñeca venga quiere una muñeca venga pues y le vamos a traer una la otra vez que vengamos ajá sí cabal no como eras antes antes hoy no cualquier cosa cualquier cosa te larga es que de notas cuando alguien no deja de sonreír porque mire ella no deja de pelar los dientes déjame una sonrisa viejo igual que usted separado los dientes vienes a ver sí 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 ya la vi ¿cómo te llamas vos? Seilin ¿cómo? Seilin Seilin tiene nombre japonés mire Seilin 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 ¿qué? Janet 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 no es común ese nombre no nada Seilin no entonces ¿le gustaría una muñeca? pero vean ¿a quién la va a pedir de todo esto que anda aquí? encárguensela a alguien a la chiquín a la chiquín a la chiquín ya ya a ella ¿verdad? vaya vos decíle Jansi ahí me trae una muñeca dígale decíle ahí a la cámara Jansi me trae una muñeca decíle porque yo sé hay otra niña que se llama Jansi 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 me trae una muñeca dígale ¿cómo la haces? Jansi me trae una muñeca Jansi dígale decíle decíle te va a traer una muñeca de verdad decíle decíle Jansi ahí me trae una muñeca ¿tú calla me trae una muñeca? decíle decíle se las tiene que traer a usted también ¿cama? ¿sí me acuerdan? ¿tú calla me trae una muñeca? ¿tú calla me trae una muñeca? sí bastante ¿son más niñas que niñas? ¿vamos a traer una muñeca? 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 yo no me quiero comprometer y de a la vuelta le digo ¡uh! se me olvidó yo dame la ¿vamos a traer una muñeca? sí por eso es bien raro que encontre niñas que llame un besino el nombre común es que el nombre común es raro a las Niñas que llame un besino pero mujeres que llame un besino pero a las mujeres que llame un besino sí hay jaja en正o porque si hay niños siême employece ¿como Jose? en niños no hay solo gente grandes chepito chepesitos estos pedacitos por la altura no al tope de la calle pero si al tope del caserillo nos regresamos rápido alguien se paró no yo creo que no es lodo es lodo es lodo pero si está bonito este lugar va porque si vamos a lo que vamos y son bien amables bien amables bien como al mango ya hay tiempo si todavía o de monte llama a cabal a su casa le dice que es bonito es que es un amigo lindo por la chiquita y ninguna vez lo ha llevado a su casa nunca nunca a mi nunca jamás me ha invitado a chiquitín jamás como no hay panzón enano y y ajá voy a rebajar y cuando veas no, vos te invitas porque vos te pareces descompetido ah sí me he rechazó a familia sí me he rechazó a tu familia qué vale jajaja jajaja qué bueno que rebaje jajaja 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 y sigue en las casas que bonito por tener hay más niños jajaja pero si se siente casi no hay casitas a la orilla siempre están abajito jajaja jajaja y por eso es que también tienen ese problema de que el agua mucho se les meta no hay esa paridad de los precoces jajaja porque como está ahí así o sea abajo del bordo por eso es que cuando tiene estas aguas de las calles que el agua de las calles corta para la tarde es que es bien peligroso o sea los que vienen arriba se pueden desbordar y los que vienen abajo le pueden caer las que están arriba pero pero como van las cosas para que si no tiene donde irse a por ley tiene que quedar allí y construir su champito no pues si ahí toca esperando lo que tenga que pasar si es que la necesidad cuando no tienen terreno donde construir a donde caiga papá a donde caiga mas porque si ha viajado esos bordos esos bordos que están allí a pura mano han sacado planes para medio hacer las casitas y lo que les digo es que a pura cosa digamos ya con hijos una familia ya con hijos ahí ya es perro si porque ya no tiene que ver solo por uno hay que ver por la familia y como son estas personas ya con hijos y tiene que dejar a su mujer en la casa con el iza y ir a chambear ajá a rebuscarse a rebuscarse y ya no se va a rebuscar no solo por la mujer también o por el iza también es difícil la vida cuando no se tienen los recursos que uno desea es difícil y a veces me cae mal desde que esta casa comunal a veces me cae mal que a veces nosotros mismos nos quejamos ajá a veces tenemos tenemos algunas cositas y nos quejamos pero no vemos que hay gente hay gente que está peor que uno peor que uno o andamos presumiendo o andamos digamos este comprando cosas innecesarias exacto mal gastando